El Ayuntamiento de Estepona mantendrá durante este año 2014 su compromiso de no subir los impuestos y el IBI volverá a experimentar una reducción gracias a la bajada del tipo impositivo que desde el 1 de enero está situado en el 0,52. Una bajada que se combina con la nueva ponencia que ha reducido los valores catastrales en un 27% para adecuarlos a la realidad del mercado inmobiliario y también con las ayudas al empadronamiento que se mantienen y a las que se destinarán 4,3 millones de euros. Para que los ciudadanos de Estepona puedan pagar sus impuestos conforme a lo que se pagaba en 2008 las ayudas de empadronamiento que existen en este municipio aun congelando los impuestos del primer año y reduciendo los tipos los dos años siguientes las ayudas por empadronamiento en Estepona suponen más de 4.300.000 exactamente 4.367.000 euros. Será el tercer año consecutivo en el que baja el IBI que desde 2012 acumula ya una reducción del 14% lo que equivale a una media de 56 euros por recibo. En todo este tiempo el Ayuntamiento ha realizado constantes actualizaciones de los padrones fiscales que han multiplicado por 6 el número de altas en el catastro. De esta forma hay más contribuyentes que pagan lo que permite que el resto pague menos según el concejal de Hacienda quien considera que de esta forma también se mejoran las infraestructuras, se fomenta el desarrollo turístico de la ciudad y a su vez se favorece la creación de empleo. Lo que se consigue recudir con las altas de más se divide en tres partes se divide en reducción de impuestos para los ciudadanos que es una de las premisas de este equipo de gobierno reducirle los impuestos a los ciudadanos segunda premisa pagar la deuda también atrasada que existe y tercero mejorar las infraestructuras de Estepona. También se mantendrán las exenciones en la tasa de basuras para mayores y desempleados las reducciones del impuesto de plusvalía y las bonificaciones en diversas tasas hasta un total de 20 medidas de alivio fiscal que repercutirán en el bolsillo del contribuyente.